La Policía Nacional, mediante el Departamento de Violencia Intrafamiliar, cumple a cabalidad su misión, que es garantizar el respeto de los derechos de las familias, brindando atención especializada en los casos de violencia intrafamiliar. Según datos del INE, 7 de cada 10 mujeres sufren de violencia física, psicológica y sexual. En el año 2019 padecieron 37 mujeres por femicidio. No olvidemos que en el Ecuador, el 50.4% somos parte de la población, mujeres, madres, hermanas, hijas y amigas. Si en tu círculo familiar existe violencia intrafamiliar, no te quedes callada. Sé parte de la solución. Denuncia al 911 o al 1-800 delito, opción 4. Nosotros estaremos prestos para servirnos. En el artículo 141, la persona que como resultado de relaciones de poder, manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 25 años.